Vamos a tener un hermoso evento en el cual vamos a homenajear a Horacio y que tenemos la posibilidad hoy en día de estar en el entorno de los 50 equipos inscritos que es una cifra muy importante para este tipo de eventos con clases magistrales, con disertaciones de gente que son muy buenos en lo que hacen y bueno, agradecer al Buró que se ha puesto las pilas por sobre todo también que nos ha dado una mano y nos está dando una mano sensacional en realizar este evento e invitarlos, invitarlos por sobre todo a que nos acompañen que la ciudadanía de Paysandú se vuelque al local, al ex local de Tata en República Argentina 1680 que vamos a pasar unos días muy lindos y realmente, ah, y me olvidaba vamos a hacer algo que es muy llamativo y es muy interesante se va a realizar durante los 4 días del evento, se va a realizar una maqueta comestible que representa al Castillo Morató, con la gente del Castillo Morató presente con toda la familia Morató presente y en la cual nos van a apoyar fuertemente porque la verdad que es una novedad este tema traemos una chef bielorrusa que se va a dedicar a hacer el Castillo en lo cual ya les digo que ha hecho entre otras cosas el Palacio Legislativo, el Taj Mahal ha hecho varias obras de ese tipo y bueno, así que el domingo comeremos el Castillo Morató entre todos y bueno, vamos